Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, en esta ocasión vamos a ver un video de algo que me han pedido bastante, pero bastante, bastante que es ejercicios de cómo fortalecer los dedos y la muñeca Quédense para el final para verlo todo Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un gimnasio de antemano Una disculpa por la iluminación, por el audio porque pues estamos en un lugar encerrado, a lo mejor hay ruido de repente Tengo tres equipos, tres agarras diferentes Este que pues sirve bastante para trabajar los dedos y el antebrazo Este es un Riz Max, la verdad es que no me pagan por la serie de promoción pero pues me lo dieron y pues me ha funcionado bastante bien Y este que es un Riz Ranch Ahorita voy a explicar con más detalle para que sirve cada uno Voy a tratar de ser lo más breve posible Y bueno, si no están suscritos y les gusta el video recuerden suscribirse, darle like y dejar sus comentarios ahorita otras cosas les podría gustar Les adelanto que vamos a mostrar algunos ejercicios y variaciones No ocupan los mismos editamentos en especial O sea, básicamente, luego voy a decir en dónde se aplica el esfuerzo Pero pueden hacer algo ustedes con tubos de PVC También por ahí tengo otro video Pueden trabajar con otros editamentos de manos Estos son solo unos ejemplos de los ejercicios que yo creo que me están sirviendo más O me han servido más en su tiempo Por aquí les voy a dejar un video relacionado a cómo entrenar más los dedos Otras variaciones con grippers Que es algo muy común Les voy a decir qué es lo que se tiene que hacer Cuánto les recomiendo que hagan Cada cuando lo hagan Y bueno, vamos a darle ya Bueno, vamos a empezar con el Riz Max Me gusta mucho porque puedes trabajar tanto el antebrazo, la muñeca Como los dedos Aquí el error que muchos cometen Yo les recomiendo mucho que utilicen algo parecido a esto Es que meten toda la mano Pero si se fijan, aquí el truco está Si solamente quieres trabajar los dedos En que te pongas un aditamento que se sostenga Y que no puedas meter toda tu mano O sea, que nada más metas literal tus dedos Para solamente hacer el esfuerzo con ellos Voy a empezar con algo totalmente demostrativo Un peso ligero Hay que trabajar esto en diferentes ángulos Pero a mí me gusta empezar con este recto Porque es donde siento el mayor esfuerzo Y donde siento que se trabaja más mi muñeca y mis dedos Lo meto solamente hasta los dedos Como ya mencioné Lo bajo Vamos a empezar haciendo repeticiones de 15 o 20 Con peso ligero Si se fijan Mi mano siempre está a 90 grados Y solamente bajo Vamos al esfuerzo así Se me olvidó mencionarles que en este ejercicio Bueno, pues vemos como se asemeja Cuando nos quieren abrir la mano O sea, el esfuerzo viene totalmente aquí en los dedos Y nos quieren hacer esto Entonces por eso es lo que estamos haciendo Y no recomiendo que abran mucho la muñeca Hay algunos que sí recomiendan entrenar eso Dependiendo de los puntos de vista de cada quien Pero yo como simplemente Si ya estoy así no sigo compitiendo Simplemente cambio de técnica No sea un death race, etc Pero hay mucha gente que sí le gusta recuperar Y pues no Digo que no lo deben entrenar nunca Yo de repente lo entreno Pero no es como que lo entrenes siempre Simplemente entreno aquí en 90 grados Y bajo Trato de meter lo más que se pueda Y el esfuerzo me queda totalmente para arriba Como si me quisen abrir las manos y las muñecas De hecho Lo voy a subir un poquito más Entonces bajo Y hago mi tensión ahí Como haciendo un poquito de down pressure O si quieren llamarle back pressure Porque lo estás haciendo con la espalda Y luego solamente muevo los dedos Le aumentamos el peso Y vamos a hacer lo mismo Pero ahora hold Igual Bajamos Y tratamos de aguantar ahí a 90 grados Los dedos Vamos a tratar de aguantar ahí unos 20 segundos Y te paras Y te vas a aguantar 20 segundos El objetivo Cuando me vais entrenando Es ir subiendo el peso cada vez Nunca hay que abrazarse Si ves que estás aguantando más de 30 segundos Le subes Si ves que estás aguantando menos de 5 segundos Cuando ya estás en las últimas series Bájale Porque tampoco queremos que te lastimas Es fácil que te puedas lastimar Si te puedes lastimar haciendo este tipo de ejercicios Sobre todo la muñeca Bueno amigos Aquí le estoy poniendo 20 kilos No es mucho Pero Es para que se vea el esfuerzo que estoy haciendo Y como quiero Que lo hagan 90 grados Bagan Y traten de aguantar segundos Y es como si les estuvieran abriendo los dedos Como si los estuvieran trobleando Entonces Trato de bajar Y hago todo mi esfuerzo Ahí aguantas O sea el tiempo que puedes aguantar Y subes Y ya descansas Le subes el peso Le voy a subir Más para que vean El objetivo de Cuando ya Es que le tienes que bajar Al principio Lo pueden bajar con las dos manos Y luego aguantan Porque es un juego de prensa de cuentas Y estamos aguantando aquí Y no estamos aguantando Metiendo el antebrazo Solamente queremos trabajar los dedos Le voy a subir un poquito más O sea ya son 30 kilos Vamos a ver Bajas Y aguantas Voy a quedarme hasta El Límite Para que vean Como me empiezo a abrir Y es que significa que Ya Hay que No seguir subiendo el peso Y tratar de solamente aguantar Dos Cinco segundos mínimo Bueno Supongamos que haya pasado Y luego empieza Se empieza a abrir la mano Y ya es No resuelve Pero bueno Así es como Se entra en este tipo De dedos Estamos tratando De trabajar los dedos E indirectamente El cup Ahora si Vamos a trabajar Con este mismo aditamiento El cup ¿Cuál es la única diferencia? Vamos a hacer esto Un poquito más grande Vamos a meter ahora Los dedos totalmente Si se fijan hace rato Estaba hasta aquí La cinta Y ahora ya estoy Mitiendo los nudillos Vamos a trabajar igual Pero ahora Esta parte El cup La muñeca Vamos a fortalecer La muñeca también Entonces ahora Me estoy disforzando Con todo Nada más con los dedos Lo mismo Le subimos En los últimos ejercicios Le subimos el peso Y tratamos de hacer Hulks Pero si se siente Bien diferente O sea Ya es como que Me estoy soportando Con toda la mano Y no nada más Con los dedos Bueno entonces Aquí para los dedos Vamos a hacer Entre 15 y 20 repeticiones Luego También para los dedos Pareciendo holds Vamos a hacer 4 holds Tratando de aguantar Entre 20 20 segundos Le vamos a ir aumentando El peso Luego vamos a hacer 15 Aumentamos peso 10 Aumentamos peso 5 Si puedes aguantar Más de 5 segundos Es que le puedes Aumentar más el peso No te recomiendo Aguantar menos de 5 segundos Y vamos a utilizar La misma metodología Para la otra variación En donde ya podemos Meter toda la mano Y donde podemos Trabajar más La flexión de muñeca Y el antebrazo El segundo editamento Que vamos a utilizar Va a ser el wrist wrench La verdad es que Es una de mis favoritos Yo aquí utilizo uno De 2.25 pulgadas El agarre debe ser Más o menos El promedio Y el tamaño De los competidores De su categoría Por ejemplo Hay mucha gente Que le quiere poner Un agarre de 3 pulgadas Y pesen 70 kilos Entonces pues En realidad Este tamaño De agarres Es para alguien Que está en la categoría De Levan De Cheffy Alguien ya Grande De super heavyweight El mío es de 2.25 Porque pues Estoy en una categoría Media Si ustedes Están en uno ligero Pues yo recomiendo Un agarre de 2 pulgadas Sería suficiente Aquí bajo Con Back pressure Down pressure Y empiezo a hacer Lo más adentro Que se pueda Abres Hasta que Nada más este recto No abras mucho No abras más Y bajas Bajas Igual Le subimos El peso Supongamos Que hicimos Todas las repeticiones Que tenemos que hacer Y haces holds Después Seguimos De la otra mano Bajar Y aquí sostener Aguantar Así como si Te quisieran abrir Todo el anterrazo Pero No te dejas Aguantas Y seguimos subiendo Hasta que solamente Puedes aguantar 5 segundos La siguiente variación Es con una garra De este tipo Si se fijan Este va más enfocado Solamente en tener Los dedos Pero también puedes Entrarle la Lechón de muñeca Un poco el cop Recuerden Retener más que nada Cuando te quieren abrir Los dedos Y la mano Entonces lo que hacemos Aquí Yo siempre Mantengo mi dedo Gordo para afuera En esta variación Pongo mi mano Lo más recta Que se pueda No se ve Pero aquí La tengo recta Trato de bajar Y hago unas Repeticiones Igual que siempre Entre 15 y 20 Le aumento el peso Ya hice todas mis repeticiones Ahora voy a empezar Con los holds Bajo 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Si siento que todavía puedo con más Les subo Ya con esto concluimos Les recuerdo Que por ejemplo En dos de estos Ahorita nada más Trabajamos en un chulo ángulo Les recuerdo Regálenme su like Compartan esta información Porque es muy importante Para mí Que crezca la comunidad De lucha de brazos Sobre todo En el Habla hispana Y también por aquí Les dejo otras recomendaciones De algunos videos De entrenamiento Y sugerencias Que la verdad es Que tienen que meter ahí En su arsenal de entrenamientos Para que sigan subiendo de nivel Y bueno Ya regresando aquí Lo último Con lo que quiero concluir Es que Ahorita Utilizamos tres equipos diferentes Pero solamente Trabajamos en un ángulo Es muy importante Al menos trabajar esto En tres variaciones Que venga desde arriba Que venga en una posición neutral Y que venga un poco desde abajo Para trabajar los tres ángulos principales En la lucha de brazos Ya sea posición neutral Ofensiva y defensiva Espero les haya gustado esto Y les haya servido Ah por último ¿Cuándo pueden hacer estos ejercicios? Muchas veces me preguntan Oye Está bien si los hago Una vez al día Cada tercer día Dos veces por semana Yo lo que hago Es que hago mi rutina normal De entrenamiento En el gimnasio Y siempre al final Hago unos tres ejercicios O dos Dependiendo como me sienta Al final de mi entrenamiento Por ejemplo Supongamos que Un día entero pecho y bíceps Al final de mi entrenamiento Hago tres ejercicios de antebrazo En donde pueda acomodar Tres de estos ejercicios Que les mostré ahorita Y al siguiente día Hago otros tres Pero diferentes Por ejemplo Ahora estoy trabajando Dedos Y flexión de muñeca Al otro día Hago diferentes variaciones De pronación Al otro día Hago Después de mi rutina De hombro Por ejemplo Hago supinación Ejercicios de supinación Entonces ustedes ahí Pueden trabajar Haciendo diferentes Combinaciones Les recomiendo Que nunca repitan Los mismos ejercicios Al otro día Siempre es bueno Pues trabajar De diferentes maneras El brazo Porque también El sobreentrenamiento Puede dañarles mucho Nos vemos pronto Pónganse a entrenar Comentenme a ver Que les pareció Este video Saludos Espero les sirva Nos vemos Adiós Adiós Pónganse a entrenar